mis hermanos y amigos aquí estamos una vez más este día este día es un día muy especial estoy un poco enojado con todo lo que está pasando mis hermanos y amigos allá en centroamérica qué situación tan difícil se está colmando que los que hay personas que se levantan criticando a guatemala eso no está bien oiga lo que dice un apóstol el apóstol de los apóstoles santiago zúñiga oiga lo que dice oiga 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 como nos trata a nosotros los guatemaltecos yo soy guatemaltecos tengo sangre latina y voy a defender a mi patria voy a defender mi bandera y oigan lo que dice este hombre santiago zúñiga la gran el gran apóstol santiago zúñiga maldiciendo a guatemala mis hermanos guatemala es tierra bendita guatemala es tierra próspera guatemala es de gran bendición para miles y miles y si no millones de personas alrededor del mundo y oiga lo que él dice oiga lo que dice hoy maldita oiga oiga wow Ahorita la gente está asustada por lo que se ha pasado en Guatemala Eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada No te asustes perro No te asustes perra Guau ¿Por qué no cantas que yo te juego con tu unidor Y que le va a meter el juego en el gallo a tu madre? Guau ¿Por qué no cantas que yo te juego con tu unidor Y que te va a meter el juego en las dos pelotas maduras? Guau Y me gozo con lo que está haciendo en Guatemala ¡Qué quemada les está pegando en Guatemala! ¡Qué revolcada les está dando a todos esos chapines y chapinas! ¡Malditos y malditas! Guau ¿La que termino? Guau ¿La que termino? Guau ¿Ustedes creen, amigos y hermanos, que eso está correcto? ¿Ustedes creen que lo que el apóstol Santiago Zúñiga Siendo un apóstol está haciendo? ¿Maldiciendo a Guatemala? ¿Maldiciendo a los países? ¿Maldiciendo a nosotros los guatemaltecos? Yo ato y reprendo esas palabras en el nombre de Jesús Y declaro que la sangre de Cristo está sobre Honduras Sobre Guatemala Sobre México Sobre El Salvador Sobre Nicaragua Sobre Venezuela Sobre Colombia Todos los países del mundo Declaro que la sangre de Jesús está allí Y cancelo esas palabras Porque oigan lo que dice él Este hombre Santiago Zúñiga Aquí lo tengo Aquí en el celular Aquí lo tengo Que aquí está hablando Unas barbaridades Y eso Hermanos Es a veces Abominación Oigan Desde este momento De más Hasta París A sentar a una loza a putear Porque esta verdad los ha herido Y Dios dice No tengan dioses Ajenos delante de mí Todos los muñecos Tienen que ser quemados Cuando las personas se unían A Dios A esas cosas Miren Se le mete Se le mete fuego A toda la basura Pero estos no Estos no Estos aman a los dioses A los dioses Y Cristo dijo Ninguno Puede amar A los dos señores Aborrece a uno Se queda con el otro Y eso es lo que le está pasando A los chapines Que abandonaron a mi Cristo Por pesar un muñeco aqueroso Por darle culpa A una basura Y Dios Lo que yo quiero decirles Es hermanos Y amigos Es que no todos Los guatemaltecos No todos Los guatemaltecos Yo soy cristiano Evangelico Soy pastor Y soy predicador De la palabra Del señor Y yo no adoro Ídolos Yo no adoro Muñecos Yo no ando adorando Imágenes Se los digo claramente Y Santiago Zúñiga Este apóstol Santiago Zúñiga Está muy Pero muy Equivocado Porque oigan lo que dice Para nada me arrepiento Porque los ando colgados Los ando colgados Para nada me arrepiento Aquí ando estas dos pelotas Colgadas Y para nada me arrepiento Cuando hablo de acuerdo A la escritura Lo hablo aquí Y en cualquier parte del mundo Brinque quien brinque No hay temor de que Para nada Porque para mí Al vivir es Cristo Morir es ganancia No tiene miedo Que venga en Guatemala Que no le tengo miedo A ningún viento Asqueroso De estas tierras Solo a Cristo El tabor de Niva A él le tengo miedo A Cristo Si él predicara Realmente la verdad Yo lo aplaudo Y estoy con él Pero mis hermanos Habla de chanchos De malditos De maldiciones Ustedes creen Hermanos y amigos Que es correcto Lo que él está haciendo Oiganlo Escúchenlo Don Santiago ¿Y qué comentario merecen Los ataques Que está recibiendo usted A través de las redes sociales Muchos videos Muchos memes De risa En contra de su persona Eso está escrito En escritura Que con el palo verde Hicieron tantas cosas ¿Qué no harán con el sexo? Que se burlen de mí Que se rían de mí La risa de ellos Es falsa y falsa La risa que un día Voy a hacer por ellos Va a hacer una risa verdadera Cuando estos desgraciados Estén quemándose el placer En el infierno Y yo alabando a mis todopoderosos En las alturas Aleluya Y no se lo tiene Este de loco A usted Estoy bien Estoy loco Pero para Cristo Guau Esta locura No la entienden Los espirituales El carnal No la puede entender Don Santiago Pero hay un Popular Personaje popular Guau 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 Eso mis hermanos Es increíble ¿Por qué se ha levantado El apóstol Santiago Zúñiga Contra los guatemaltecos Sabiendo que No todos los guatemaltecos Somos idólatras No todos los guatemaltecos Adoramos imágenes No todos los guatemaltecos Andamos cargando A un Cristo Negro Yo cargo a un Cristo Vivo en mi corazón No cargo a un Cristo Negro Y esto lo tiene que entender El apóstol Santiago Zúñiga Y todos aquellos Sus seguidores Aquellos que están Siguiendo los En las redes sociales Yo les mando Este video Y les mando Este mensaje En ahí Esas palabras Que este hombre Está haciendo Este hombre Está desprestigiando El evangelio Este hombre Está desprestigiando A los hondureños Los hondureños Son gente linda Los hondureños Son gente Bella Los hondureños Son gente especial Yo no sé por qué Santiago Zúñiga Aleluya Está enviando Un mensaje Muy fuerte Contra los guatemaltecos Yo le envío Este mensaje A todos sus seguidores Que ya saben No lo estén siguiendo Porque el apóstol Santiago Zúñiga Se ha levantado Contra Guatemala Y Guatemala Es tierra bendita Guatemala Es tierra sagrada Guatemala Es tierra especial Guatemala Está Aleluya Apoyada Por el pueblo De Israel Y él no tiene Que andar maldiciendo A Guatemala Guatemala Es una tierra De bendición Yo soy guatemalteco Amo a mi país Amo a Guatemala Amo mi bandera Amo mi tradición Amo Aleluya A mi gente Y él no puede estar hablando De esta manera Así que ya saben Un cordial saludo Para todos mis hermanos Y amigos Que nos siguen En las redes sociales Les saludo a su hermano Y amigo El pastor Hugo Marroquín Y ya saben No quiero controversias Déjame comentarios Sanos Y limpios No me dejes Esos comentarios Negativos Allí Allí por las redes sociales Ok Muchas gracias Dios te bendiga No me dejes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.